¿Qué es el programa de Madrid más natural? Madrid más natural es un programa municipal del Ayuntamiento de Madrid que tiene como objetivo promover actuaciones con soluciones basadas en la naturaleza, en la ciudad para combatir los efectos negativos del cambio climático. En la escala de barrio estamos trabajando en la aplicación de criterios de adaptación al cambio climático en obras de remodelación urbana, de remodelación de calles y de plazas. En este sentido lo que se pretende es mejorar el microclima urbano y el confort en los espacios urbanos y a la vez contribuir a ese objetivo global que es la mitigación de los efectos del cambio climático reduciendo el efecto de las olas de calor con un efecto de enfriamiento o mejorando la gestión de las aguas de escorrentías en la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.